¡Hola a todos! Somos Estelar Elephants. Solo por llegar hasta aquí y darle al play, te damos las gracias. Hemos creado esta campaña para sacar a la luz nuestro primer LP al que hemos titulado Argonaut. Argonaut es un disco conceptual. ¿Qué quiere decir? Pues que no es simplemente música, sino toda una historia recorre todos los temas del disco. Una historia que trata de un joven que ante el repentino suicidio de su madre y la detención de su padre, sufre una crisis mental en la que su imaginación juega un papel muy importante. De esta manera, su mente le conduce por un viaje interestelar en busca de respuestas. Eso es, y la historia no va solo por un sendero, sino que cabalga entre la realidad que sucede en la vida del protagonista y las profundas ensoñaciones que le evaden y dirigen por caminos inhóspitos y fantásticos. Dada la complejidad y el esfuerzo que nos ha llevado a completar el camino hasta aquí, hemos decidido dar el máximo de calidad final a esta obra, realizando las grabaciones a un estudio profesional como Lasting Noise y contando con la colaboración de un diseñador, Joaquín Soler, que da forma a todo el arte que acompaña a este disco. Si navegas por la página, verás que hay muchas recompensas. El artwork creado estará formado por 13 láminas y más recompensas que descubrirás navegando por aquí. Como verás, hay mucho donde elegir y hemos diseñado estas recompensas por y para vosotros. Esperamos que te cautive la idea y te animes a participar en el proyecto. Podrás hacerlo de diferentes formas, adquiriendo únicamente el disco, combinándolo con algún artículo de merchandising o como más te guste. Las recompensas se entregarán a finales de mayo del 2022. Pero yo soy muy impaciente, ¿qué hay para mí? Como opción para impacientes tenemos el pack No Puedo Esperar Más, que incluye el single Combat Home, en descarga digital y la lámina que acompaña a este tema, que recibirás a finales de febrero. Nada más, nos despedimos y te damos las gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. No olvides participar. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.